Hola, yo soy Angie Miranda y te saludo para compartirte este video donde vamos a hacer este hermoso floririto bien sencillo con un vaso de veladora, así como viste, con un vaso de veladora desocupado, esos de vidrio, como puedes ver tiene la marca de la etiqueta ahí con pegamento, pero ahorita lo vamos a limpiar, vamos a utilizar este juego que se llama el juego de la torre, que son unas maderitas, eso lo encuentras en la tienda del Dola, son maderitas al natural, hasta huelen rico a la madera, ocupamos silicón caliente y para limpiar el vasito del pegamento, de quitarle el pegamento, perdón, le vamos a poner la secadora caliente un ratito y luego mojamos una garrita con alcohol, le tallamos y se nos va a limpiar y va a quedar cristalino, cristalino nuestro vasito y bien limpiecito, después ya si con el mismo este le das otra embarrada de alcohol al trapito y lo quieres limpiar bien limpiadito para que no tenga nada de grasa, perfecto. El chiste es que esté bien limpio el frasquito y ya estando limpio, yo lo acomodé sobre la mesa para primero acomodar más o menos las maderitas como van a ir para que se me haga más fácil pegarlas, ya que tenemos la primera base que es la primera vuelta de maderitas, es ya bien sencillo ir pegando las otras, como les digo, el puro silicón caliente pega en el vidrio, porque no va a ser un florero que vas a mover mucho o a trabajar mucho, o sea, te va a aguantar bastante, bastante tiempo esas maderas pegadas al frasco. Y vamos haciendo, formando nuestro, nuestro, cómo se diría, patrón de cómo quieres acomodar las maderitas, yo estoy acomodando en donde no, en una vuelta dejando espacios y después en los espacios poniendo la maderita y así hasta completar. Tú lo quieres dejar hasta la mitad, queda bonito, quieres subirle hasta arriba, yo le puse cuatro ruedas de vueltas de maderita, al final el espacio de lo que se ve el frasco se me hizo mucho, entonces con un pedazo de yute le puse tantito silicón caliente a una punta para figurarlo como una tipo agujita para que entrara entre los hoyitos de las maderas esas, y hice una guirnaldita para pegársela alrededor, es todo. No le voy a poner brillo, no le voy a poner pintura, nada, nada, a las maderas, la quiero natural, que se vea orgánico, que se vea muy fresco, y listo, quedó nuestro florero listo para poner ya sea flores naturales, hojas secas, ya viene el otoño, le podemos poner unas varas así en los colores de otoño, ya eso viene siendo a tu gusto. Pero a poco nos quedó curiosito este vaso de veladora que iba a ir a la basura, ya nos está dando un funcionamiento de florero, y te sirve para el estilo bojo, para lo que tú quieras. Esto fue Angie Miranda, Dios me los bendiga, y nos vemos en el próximo video. Bye.